muy buenas gente soy regala29 bienvenidos a la review del defender el defender también conocido como object 252u es un tanque pesado soviético de tier 8, B tier 8, tier 9 y tier 10 es un tanque premium así que si realmente lo quiero comprar va a costarle dinerillo muy pocas veces se vende por oro sus hit points su vida es de 1800 puntos de 1500 puntos de vida perdón tenemos cuatro tripulantes tenemos una movilidad de 700 caballos de fuerza con una velocidad de 35 kilómetros para adelante y 14 para atrás tenemos un chasis en este tanque 130 metros en el frontal 100 en el lateral y 90 en el trasero con una armadura en la torreta de 250 en el frontal 150 en el lateral y 100 en el trasero con este tanque el cañón que es un 122 milímetros bl 13 nos encontramos que tenemos un alfa de 440 con bala ap penetra hasta 225 con bala apcr 265 tiene una cadencia de fuego muy muy mala así que tenemos que tener eso en cuenta también tenemos que tener en cuenta que este tanque tiene una elevación de 20 grados y una depresión de menos 6 grados con 350 metros de visión de versión stock y un rango de señal de 770 a 730 metros perdón los pros de este tanque es que tiene un perfil de armadura muy fuerte con muy pocos puntos débiles y tiene un cañón muy potente con alto daño alfa y buena penetración tiene una movilidad bastante decente y es un entrenador de tripulación ideal los espacios para tripulación coinciden con la mayoría de los tanques pesados soviéticos de tier alto cuando nos enfrentamos a tanques de niveles superiores al defender nos encontramos con que se defiende muy bien los contras de este tanque es que tiene un pobre de pm y una velocidad de carga obviamente malísimo tiene un manejo deficiente del cañón y tiempo de puntería y tiene muy mala precisión y tiene muy mala depresión del tanque ya lo dijimos menos 6 es muy malo el glasis inferior es gigante que eso hace que sea un punto débil gigante y que siempre nos ordena ahí aunque está bastante blindado y si nos angulamos un poquito podemos zafarla y es bastante ciego el chabón así que cagamos de las partes el equipo que yo sugiero realmente hoy por hoy es barra de carga ventilación mejorada y estabilizar vertical o el señor cierre de retícula pero con la nueva forma que obtenemos en world tanks hoy por hoy podemos ponerle incluso otro otro tipo de equipamiento realmente ahí yo no me quiero meter porque realmente no los probé si los nuevos equipamientos no los probé este tanque lo podemos jugar de muchas formas pero la mejor forma realmente es ir hacia el frente intercambiar disparos a muy corta distancia utilizando el daño alfa que tiene el cañón bl 13 y también tenemos que tener cuidado cuando hacemos esto de no quedar solos ya que nos van a ver contra cara a tiro y nos pueden flanquear y listo desde el frente el tanque como dije anteriormente tiene una debilidad muy grande que es el glasis inferior que es grande en comparación con otros tanques de pico como el s3 o el 110 y puede ser penetrado con balas premium y tiene dos cúpulas en la parte superior de la torreta que también son bastante débiles desde el lateral la armadura que se encuentra justo encima de las urugas puede ser penetrada fácilmente por casi cualquier cañón que encuentres alternativamente el casco del el costado del casco en general puede ser penetrado de cualquier manera confiable por cualquier cañón que tenga una veneración de más de 175 milímetros básicamente cualquier tanque tier 7 y superior así que bien gente más o menos ya sabemos lo que es el defender así que vamos a disfrutar de la última batalla que realmente me gustó hasta ahí nomás o sea fue una buena batalla pero ya la vamos a ver no voy a expulgar nada estamos en la city de este mapa es ENSC si mal no recuerdo y si no es ese mapa perdón gente realmente no recuerdo muy bien los nombres de los mapas o sea simplemente voy y lo juego saco esa información del nombre porque no me interesa y estamos yendo hacia la ciudad estamos en top tier realmente acá es cuando vos decís no tengo que tener miedo no tengo que quedarme atrás realmente el malware bridge el t34 bk 100 101 p está muy atrás yo estoy muy solo algo que realmente no tendría que hacer pero espero que nosotros vengan y si no chau jugaré solo y me la pelearé contra el mundo defender versus defender me lo encuentro un 411 de daño él me traquea nada más parece que no sabe dónde pegarle bien a un defender es muy cerquita de donde hay que traquear al tanque y penetras y traqueas o sea dos por uno es eso aparece un lado aparece del otro viene un proto viene un malware bridge del enemigo también tienen otro bk 100 por lo que estoy viendo la partida no está muy definida pronto tiro por tiro bastante piola el defender aparece por el costado pero yo voy a retroceder antes que me lo diga mi amigo el bk 100 ya aparece el malware bridge del bk 100 para respaldarme pero ya casi un quilombo realmente no puedo asomarme yo porque tengo un defender un lower una mx y un proto y encima hay una hizo en el fondo y otro malware bridge realmente es un quilombo lo que me conviene a mí realmente es ir por el flanco como estoy haciendo en este momento para poder hinchar un poco los huevos siempre es muy muy importante hinchar los huevos por los costados blanqueando me encuentro la madre bridge del pinky tirito salí muy mal de realmente no hay que salir así con un defender así que lo que voy a hacer es tratar de acumularme un poquito poner mi piquito para adelante y o directamente que ni siquiera lo vean roboto 440 del señor marvel breacher golpe crítico no me conviene esas cosas tengo que matarlo en marvel breacher pero ya les doy un spoiler no lo termino matando porque aparece este señor lower a molestarme dice o un defender está medio roto vamos a matarlo pum tiro por tiro él me saca 299 yo le saco por 400 pero tiene mejor dpm que yo yo retrocedo y hago una de las cosas que no hay que hacer retroceder ante un lower porque porque le mostramos todo el glasis inferior de nuestro tanque entonces eso no hay que hacer respetan conmigo no seas manco no retrocedas tanto nos encontramos de vuelta con el lower plancha abajo nos acercamos ahora sí a eso es lo que hay que hacer amigo mío pero claramente el lower no va a durar mucho con bala normales pegados 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 pegó un tiro de 430 el pega 1333 y me lo pega en la torreta claramente estoy haciendo vida y proyecto me pega por la espalda tengo más de 2700 de daño haciendo casi nada y por el proyecto se revienta contra mí y me mata bien gente realmente me parece el defender un tanque que estaría bueno que el que quiera lo tenga en su barrage realmente es un poco raro que aparezca en venta mentira últimamente de burro sang se está poniendo cada dos por tres en venta sabe que la gente se muere por este tanque no importa si el tanque es bueno o es malo es como el tap 59 ya tiene una leyenda detrás y todo el mundo lo va a querer bien gente realmente espero que hayan comprendido más o menos cómo se juega con el defender cómo hay que jugarlo medianamente porque tampoco te voy a decir que el jugué como los dioses pero realmente el defender son los tanques que a mí me gustan mucho pero tengo mala suerte siempre me tocan equipos en donde hay mucho suicida o van todos por un lado y no protegen el otro lado es triste y el defender no es un tanque para jugarlo con una línea solo o sea no se puede defender por sí solo como ya dije al principio tiene mucho tiempo de recarga yo lo tengo en 12 con 25 gracias a todo lo que le puse de equipamiento bien gente nos vemos en la próxima soy Vergara21 si no lo estás suscríbete chavón hasta la próxima